Los perros no solo se limitan a brindarnos su compañía, sino que también nos ayudan a realizar tareas cotidianas. Por cosas como estas, el perro ha sido declarado el mejor amigo del hombre. Las imágenes de un perro que ayuda a su dueño a reparar una lámpara de techo sorprendieron a muchos volviéndose virales en las redes sociales. Vemos como el perro ayuda a sostener el taburete donde está subido su dueño, atendiendo en todo momento la estabilidad de su amo. A seguidas podemos observar que el hombre le dice al perro que vaya a encender la luz. Este de inmediato lo hace subiéndose en el mueble y presionando el botón de encendido. Una vez se comprueba que la luz se enciende correctamente, el hombre le da instrucciones nuevamente a su obediente perro para que la apague. Vemos que una vez apagada la luz, el hombre coloca el cristal finalizando juntos como un buen equipo el arreglo de la lámpara. El video fue compartido en Twitter por el usuario Rupin Sharma y desde entonces ha obtenido gran aceptación por los amantes de los animales. Una persona comentó, el perro siempre es un buen amigo en cualquier situación. Otro dijo, esto es tan increíble. ¿Qué te ha parecido la ayuda de este perro? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.